...de pronto por obstrucción por un tapón de moco, pero el problema radica en la vida aérea. Entonces, inflamación crónica de la vida aérea, ¿qué le caracteriza? De pronto, el concepto más claro que tienen es la obstrucción de la vida. Pero entonces tenemos que tener el concepto claro de que esa obstrucción es reversible. Y si es reversible, entonces la sintomatología va a ser episodica. La vida se obstruye y se desobstruye, ¿cierto? ¿Y por qué se obstruye? Entonces tenemos algún elemento en el ambiente que precipita esa obstrucción y que se produzca la inflamación. Entonces, tenemos claro, digamos, esas características y necesariamente, para que se obstruya y se desobstruya, tenemos un fenómeno de hiperreactividad. Entonces, la vida es hiperreactiva. Hay hiperreactividad bronquial. Entonces, ese es otro concepto que tenemos que tener en cuenta con una variabilidad sintomática y variabilidad en la obstrucción. Y fuera de eso, se puede producir en cualquier momento. Los momentos más identificados de pronto es en la noche tenemos, digamos, que hacerle la pregunta al paciente, ¿a qué hora presenta más sintomatología? Muy seguramente la sintomatología va a ser más frecuente en la noche, pero otros que van a decir en el día y en la noche. Pero entonces, algunos dicen, es importante esto de la noche, porque de todas maneras, el ambiente en la noche es, fíjense que es diferente. Entonces, hay más acceso, digamos, por el ambiente a la hiperreactividad y a que se presente, digamos, el fenómeno obstructivo. Pues el paciente le dirá que en las noches a veces le toca levantarte, buscar el inhalador para desobstruirse. Y que de pronto en la madrugada hacia las 4 de la mañana estoy identificado, es de pronto la hora, digamos, más frecuente de queja de los pacientes. Entonces, digamos, hay bastantes cosas que nos pueden inducir a pensar que el paciente puede ser un arismático. ¿Y por qué sucede todo esto? Porque hay una condición genética. Y si hay una condición genética, tenemos predisposición, cronicidad. Entonces, todo eso lo tenemos que, en el interrogatorio, tener. ¿Cierto? Obstrucción de la vida, la enfermedad, tener la enfermedad sintomatica, genera, tener. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, algunos le dicen, sí, yo me curo, yo me curé. ¿Por qué? Porque está en un periodo asintomático. Entonces la enfermedad tiene periodos asintomáticos. La expresión de la enfermedad puede ser en cualquier momento de la vida, siendo más frecuente desde los primeros años de vida. Por eso se dice que el asmo es más frecuente en jóvenes. Ustedes, cuando hablábamos de POC y les decía, cuando uno POC le dice que es asmático, de pronto usted dice, uno de pronto no es asmo, es EPOC. ¿Sí ven? Entonces, en ese sentido, es mucho más frecuente en jóvenes, en niños. Y tenemos que la enfermedad fulmural ocultiva crónica es más frecuente en mayores de 60 años. Ustedes vemos cómo la parte de edad, de género, pudiera ayudarnos a identificar y a pensar en las posibilidades diagnósticas. Entonces, todas esas características son las que nos están dando el concepto de lo que es el asmo. Y realmente, esto es todo característica de heterogeneidad. Ustedes ven cómo hay personas que son más sintomáticas que otras, a tal punto que hay una severidad de la enfermedad. Entonces, antiguamente se puede, de todas maneras, tener la idea del concepto de intermitencia y persistencia. O sea, como asma intermitente, asma persistente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues, a la frecuencia de los síntomas, a la estabilidad de esos síntomas. Entonces, decimos intermitente, pues tu término lo dice. El paciente le va a referir que en varias ocasiones presenta la sintomatología. Y que generalmente es una sintomatología más bien no tan en crisis, que nos obliga a ir a urgencias. Mientras que la persistencia ya usted se preocupa porque los síntomas son persistentes. Entonces, la persistencia también nos ponen a pensar, ¿cierto?, de que hay, digamos, una mayor expresión sintomática de la enfermedad. Entonces, esto nos da una característica heterogeneidad. Y se describe un aspecto de polimorfismo genético. O sea, el problema no radica en un solo gen. También radica en múltiples genes y con diferentes características. Entonces, decimos, pues nos aumenta la complejidad. Y eso nos da la característica de que es difícil controlarla desde el punto de vista genético. Y que deberíamos, de todas maneras, y a veces se está inclinando toda la investigación, a investigarla desde el punto de vista genético. Y, de pronto, a clasificarla y dar las características según el daño que se encuentre para dar un tratamiento más personalizado. Entonces, fíjese que tenemos unos conceptos generales, una forma de presentación general, pero entonces aparecen los genotipos y los genotipos. Entonces, eso nos da ya heterogeneidad. Entonces, heterogeneidad en síntomas, heterogeneidad en expresión de la enfermedad, en que existen varios genotipos, endotipos. Todo esto tenemos nosotros que tener en mente para valorar y pensar en esta posibilidad. ¿Qué iguala a la mortalidad? El hecho de que la prevalencia sea alta no es igual a la mortalidad, sino que igualmente alta. Fíjense que hay algunos que tienen prevalencia baja con mortalidad alta. Entonces, naturalmente hay muchos factores que juegan, digamos, papel para esto. Entonces, la prevalencia, naturalmente, habrá zonas donde hay mayor cantidad de alérgenos, donde hay de pronto mayor compromiso genético. Entonces, todo depende de las características poblacionales. Y vemos que hay países que tienen, digamos, buena economía y con una alta prevalencia, la mortalidad puede ser baja o puede ser alta. Entonces, fíjense ustedes cómo se comporta la enfermedad. La fisiopatología, cada vez se va tratando de indagar más cuáles son los problemas que presentan estos pacientes. O sea, la cosa no es para decir como que el asma es una alergia. Resulta que el asma es bastante compleja. Si a ustedes hablábamos de la heterogeneidad y hablábamos de que tenía, digamos, múltiples defectos. Entonces, vemos que en la fisiopatología tenemos aquí aspectos importantes. Entonces, fíjense ustedes que tenemos ahí el epitelio respiratorio. Están los alérgenos, ahí tenemos virus alérgenos y que van a influir, llegan a esa vía. Y la célula primera afectada, digamos, o estimulada es la célula dentrífica. Y habrán factores que actúan directamente por esta vía. En donde fíjense que tenemos una célula que es bastante peligrosa, que es el neutrófilo. Y por esta otra vía, la célula dentrífica, pues se va a presentar al linfocito, lo va a activar. Y puede haber una respuesta hacia la vía alergénica. Con intervención del mastocito, la degradulación y la producción o liberación de sustancias proinflamatorias. Que van a actuar a nivel del músculo, a nivel del epitelio. Y, naturalmente, viene la acción también de leosinófilo. En donde él hace una esfacelación prácticamente de ese epitelio. Y al haber esfacelación se expone las fibras nerviosas. Por tanto, viene la contracción del músculo liso. Al haber todo este fenómeno inflamatorio, naturalmente va a haber exudación. Va a haber producción de moco, tapones de moco. Entonces, todo este tema, a nivel de la pared, a nivel de los vasos. A nivel de la desnudación que se produce. Y la contractura del músculo liso es lo que va a dar la obstrucción de la vía. Es un fenómeno inflamatorio bastante complejo. Y fíjense, la gran cantidad de células que intervienen. Tenemos el linfocito como célula importante. Tenemos plasmocitos. Tenemos la inmunoglobina E. Tenemos el mastocito. Y por esta otra vía, que es todavía más peligrosa. Porque resulta que la vía neutrofílica es una vía que de una vez pensamos fibroblastos. O sea, fíjense que la parte reparativa, cuando se estimulan los neutrófilos, es más hacia los fibroblastos, la activación de fibroblastos y la remodelación del bronquio. Que eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, la lucha con los antiinflamatorios y con los bronchodilas, a veces tratar de que ese bronquio sea funcional y no se remodelen. Recuerden que la remodelación lleva a un cambio más hacia la estenosis de la vía. Y esa estenosis se hace fija. Porque en tejido remodelado ya hay una fibrosis a nivel de la membrana basal. Por debajo de la membrana basal viene el depósito de toda esta serie de tejido fibroso y naturalmente hace la vía rígida y estenótica. Entonces, las medicaciones lo que tratan es de evitar la remodelación y los bronchodilatadores ayudan a mantener la funcionalidad. Entonces, fíjense que cuando hablamos de la enfermedad, siempre estamos pensando en estas dos acciones. Antiinflamatoria, bronchodilatadora. Entonces, como cosa importante en lo que se ha avanzado es pensar que el linfocito puede tomar la vía TH2 y que esa vía es más alergénica. Y es más controlable con corticoides. Mientras que la vía TH1 y TH17 va hacia la activación neutrofílica con estrés oxidativo y naturalmente se producen sustancias que van a ayudar a la remodelación con fibrosis subepitelial. Entonces, fíjense ustedes que todo esto, digamos, fíjense la cantidad de factores, la interleuquina 4, interleuquina 5, por este lado y por este otro. Entonces, tenemos la interleuquina 10, tenemos otra serie de factores que son muy importantes y que nos van a llevar a la activación neutrofílica. Entonces, de por sí cuando un paciente generalmente es guiado hacia el tratamiento antiinflamatorio y que los esteroides inhalados son la base para impedir la remodelación, el esteroide inhalado es la primera acción que nosotros tomamos en cuenta para el tratamiento en asma persistente. O sea, cuando ya el paciente tiene síntomas muy frecuentes, estamos nosotros dando como primera opción el corticoide inhalado. Como antiinflamatorio y siempre vamos a acompañarlo de un broncodilatador de acción corta como aliviador. Y ya como controladores tenemos otra serie de productos para tratar de mantener el control de la enfermedad. Entonces, de esta base fisiopatológica es que nosotros podemos entender por qué se dan esta serie de medicaciones. Y en estos momentos hay una gran cantidad de productos tratando de utilizar todos estos elementos que intervienen para la producción del fenómeno. Para tratar de controlar por las diferentes vías la entidad. Entonces, la vía TH2 es la alergénica y la más frecuente. Y que el esteroide inhalado le sirve. Por eso la mayoría de asmáticos tienen este comportamiento. La vía TH1 es más hacia la remodelación. Entonces, cuando un paciente está difícil de controlar, es incontrolable. Estamos pensando en que de pronto usted es por esa vía y que resulta que el corticoide no le sirve. Entonces tenemos que echar mano a otras acciones para poderlo controlar. Ese paciente fácilmente se remodela y va hacia la... Y las consecuencias, digamos, de una inflamación crónica con naturalmente disfunción de órgano. Entonces, en ese sentido, es que es importante tener en cuenta esa fisiopatología que tiene la enfermedad. Variidad de células y manejo. Y manejo por células dendríticas. O sea, la célula dendrítica es la iniciadora del estímulo. Y el infociclo TH, que está ahí tranquilo, empieza y naturalmente va a estimularse y puede tomar la vía, como decíamos, TH1, TH2, como cosa importante. Teniendo en cuenta todas estas interleuquinas, factor de necrosis, tumorada alfa y que nos va a hacer todo esto. Por este lado tenemos la interleuquina 10, el factor de crecimiento tisular beta y que también nos puede producir procesos de remodelación. La interleuquina 6 actuando y también tenemos compromiso de autoinmunidad y de la neutrofilia. O sea, fíjense ustedes cómo todas estas vías nos inducen o hacia la remodelación o a la expresión por intermedio del TH2 de la parte alergénica. Entonces, generalmente el comportamiento de los pacientes va hacia este día. Entonces, por eso decimos, para recalcar la inflamación neutrofílica de la vía aérea, da fenotipos clínicos más severos. Los precursores a tener en cuenta por esta vía, la interleuquina 6 y el factor de crecimiento tisular beta. Recuerdan el TH17 que también va hacia el aspecto neutrofílico y por sobreexpresión de la interleuquina 17A e interleuquina 17F. Y, naturalmente, hay cambios estructurales, hay remodelación y interviene en quinoquina, interleuquina 8, con fibrosis subepitelial. Y este tipo de inflamación neutrofílica nos lleva a la resistencia a los corticoides. Pónganle atención porque ahorita al final les hago un quiz. Siguiente. La vía, la anterior. Esta, vimos la vía neutrofílica. Ahora vamos hacia la inflamación mediada por TH2 que nos da la vía alergénica, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tiene? Dice que tiene diferentes perfiles de producción de citoquinas, como la interleuquina 4, interleuquina 13, como cosa principal. La interleuquina 5, que es encarga del reclutamiento, diferenciación y activación del eosinófilo. Pero el eosinófilo es una célula muy importante, porque él es el que llega y espacela el epitelio y expone ese epitelio al efecto neurogénico, a ese nivel, y a la contractura muscular. El músculo liso se contrae y ayuda a la bronconstrucción. Y ya hablando de asma severa, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad de un comportamiento diferente, con disregulación en la producción de citoquinas TH1 y TH2. Entonces, y ahí aparecen los fenotipos, lo que yo les decía, hay diferencia, hay variabilidad, hay heterogeneidad. Entonces, tenemos personas que tienen un asma alérgica, un asma no alérgica, asma de comienzo tardío, asma con limitación al flujo de aire, asma con obesidad. La obesidad es un factor muy importante en el asma, porque la obesidad, si nosotros tenemos el concepto de obesidad como enfermedad, la obesidad es proinflamatoria. Entonces, el asma es un proceso inflamatorio y naturalmente la persona obesa es más difícil de controlar y tiene un comportamiento más agresivo. Entonces, un asma en el asma en el asma en el asma obeso por solo obesidad es un factor de riesgo, un factor precipitante para que esa asma se va, que vaya hacia el descontrol. Entonces, ya tenemos un problema con que tengamos ammático y obesidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta factores en el huésped, factores ambientales. No son factores, cierto, que nos ayudan a la expresión, tenemos factores genéticos, o sea, la predisposición. Tenemos atopia, hiperreactividad de las vías aéreas. La parte atópica, nosotros debemos preguntarle siempre en el asmático, ¿usted sufre de rinitis? Porque hay concomitancia frecuente de estas dos entidades. Y si nosotros no controlamos la rinitis, pues el asma también está descontrolada. Primero, más frecuente en el masculino, la obesidad como factor proinflamatorio. Entonces, factores del huésped y factores ambientales. Los alérgenos internos, externos, sensibilizantes ocupacionales, tenemos que indagar al paciente sobre su ocupación. El tabaquismo, también las personas que fuman, mayor problema y mayor predisposición. La mujer que es fumadora, el bebé, cierto, tiene mayor riesgo hacia la manifestación de la, hacia la expresión de la enfermedad. La polución del aire, las infecciones respiratorias. A veces el paciente le dice, es que me arrancó a partir de una infección viral. Empecé a tener obstrucción y después seguí. Entonces, se expresó la enfermedad. La dieta, tenemos que indagar sobre factores, porque una de las preguntas importantes es si la dieta, ¿qué tengo que tener en la dieta? Entonces, depende de si realmente el paciente manifiesta la sintomatología con algún producto o no. Entonces, el mismo paciente te va dando cuenta qué cosas le exageran y qué cosas no. Y el mismo va teniendo cuidado. Entonces, usted tiene que advertirle eso. Si hay cosas que le producen síntomas, pues, tiene que evitarlos. Ese es uno de los partes del tratamiento. Entonces, en el diagnóstico tenemos la historia, los síntomas. Después de la triada sintomática, dismedia, tosis y bilancia. Pero recuerden que no todo lo que se viva es asma. Pero si se viva, pienso en algo. No todo el fumador es asalto, pero cuando tengo un espo, pienso si es fumador. Entonces, en ese sentido, digamos, son cosas que nos ayudan a mirar si realmente estamos ante la presencia de un asmático. ¿Qué tal la que yo tenga de pronto es una tuberculosis y yo pensando en asma? ¿O qué tal la que tenga una esterosis mitral? La otra vez presentamos un caso. Y estaba catalogado como asma. Hay tres años de tratamiento con bronco dilatador y con todo resulta que el paciente, indagándolo, tenía episodios de mortisis. Entonces, ya usted dice, eso no es asma. El comportamiento ya no es de asma. Tenemos la medición de la función pulmonar que nos diga que si hay obstrucción de la vía y que esa obstrucción es reversible. Y eso lo hacemos con la espirometría y curva-flujo-volumen que explicamos cuando hicimos la clase de POC. Que es uno de los elementos fundamentales para demostrar obstrucción de la vía aérea. Pero en el asma, responde al bronco dilatador. Y recuerden que el DEF-1 es el que nos dice la severidad de la obstrucción y también nos da la reversibilidad al cambiar en más de 200 mililitros con el post-bronco dilatador. Con el bronco dilatador el mejora. Entonces, tiene que mejorar más de 200 mililitros o más del 12%. Y entonces está a favor de ácido. El pico-flujo. El pico-flujo es un dispositivo que es un flujómetro que tiene la bondad de que usted hace la misma maniobra que la espirometría. Tomar el aire al máximo y notarlo en un solo golpe. Pero ya no demora los 6 segundos. Si no, entonces solamente les está mostrando es cómo se comporta la expiración en ese momento. Y naturalmente, si está por debajo del 80%, le está diciendo que ese paciente es obstruido. Entonces, el flujómetro se ha empleado a veces para personas que no tengan mucha evidencia de que están más mal y que van hacia la crisis. Comienza a tener la evidencia con el flujómetro. Y entonces ir a consultar más tempranamente y no llegar a ver una crisis severa que le puede precipitar la muerte. Pero en ese sentido, el flujómetro tiene bondades. Yo lo puedo utilizar en urgencias para ver cómo llega mi paciente y cómo se va. En el consultorio, para mirar cómo anda el paciente en forma personal, tiene su flujómetro y él puede, digamos, controlarse o tratar de controlarse o ayudarse para el manejo. Medición de la reactividad de la vía aérea. Podemos utilizar las pruebas de metacolina, de histamina, ¿cierto? Para mirar la reactividad. O podemos utilizar el test de ejercicio. Entonces, el test de broncomotricidad. Entonces, se expone al paciente a ejercicio y posteriormente se le hace, se le puede hacer la basal y luego del ejercicio. Entonces, se ve cómo demerita el refuro. Cómo se obstruye. Es más del 20%. Es positiva para empoderamiento con el ejercicio. Entonces, demuestra usted que hay hiperreactividad en la vía. Mediciones del estado alérgico. Podemos indagar sobre alérgenos. Podemos mirar, ¿cierto? Entonces, el papel del alergista pudiera mirar a qué puede ser alérgico este paciente y ayudar con hiposensibilización. A veces, pues, tenemos en menores de 5 años y en ancianos dificultades, ¿cierto? Entonces, toca recurrir de pronto a los test de hiperreactividad, a la metacolina o a alguna cosa así para demostrar que hay reactividad en la vía y que se comporta como un asmático. Aquí tenemos un trazado espirométrico. En amarillo, tenemos el sujeto normal. En el azul. Esta es la expiración. El asmático en amarillo, mire cómo le bajó y él ve fudo el comportamiento. Y cuando se le colocó el broncodilatador, está en rojo. Mejoró. ¿Sí? Entonces, es la expiración en el tiempo. Volumen en el tiempo. Entonces, tenemos que hacer esa demostración de obstrucción de la vía con reversibilidad mediante la espirometría y curva, flujo, volumen, que la pedimos pre y post broncodilatador. Si yo le digo, bueno, ¿cómo solicite el examen de A, María Fernández me coloca? Le hago curva, flujo, volumen, no invadido. Tiene que ser el pre y el post broncodilatador. Lo mismo estamos haciendo en EPOC. Que quede claro. La solicitamos, curva, flujo, volumen, os y espirometría pre y post broncodilatador. Este es un test de metacorina. Entonces, para demostrar que el paciente normal al estímulo, se le colocan concentraciones del estímulo. Entonces, aquí está el comportamiento normal. Y a medida que aumenta la severidad, pues naturalmente, el BEP1 va decayendo. Entonces, demostramos que el BEP1 demerita en más del 20% para hacer positiva la prueba de metacorina. ¿Qué tenemos ese? Pues podemos utilizar un antileucotrieno. ¿Cuál es el antileucotrieno? ¿Cuál es el antileucotrieno que nos conocemos? Farmacología. Montelucas, que es de pronto el más conocido. Sáfilo y Lucas. Todo el Montelucas le vamos a utilizar una tabletica diaria. Fácil. 10 miligramos diarios. Un antileucotrieno. O aquí decimos, bueno, si nos tenemos, digamos, opción a esos anteriores, pudiéramos, si tuviéramos una santina, una teofilina a bajas dosis, utilizarla. Entonces, estas son alternativas. Es selección de una. Y la una, el principal, el de elección en el corticoidinalado. Entonces, resulta que el paciente lo llegó descontrolado. Él no se controló con lo que usted le dio. Entonces dice, pues entonces se está comportando más severo. Entonces paso al otro paso. Que es ajustarle la medicación. Entonces yo le puedo dar dosis bajas de corticoidinalado más un vetador de acción prolongada. ¿Y cuáles vetados conocemos de acción prolongada? Salmeterol. Salmeterol. Formoterol. Esos son los más usuales o más frecuentes. Y si ustedes se han dado cuenta, a nivel comercial existen el corticoide junto con el vetados de acción prolongada. Entonces, fíjense ustedes que podemos dar mayor estabilidad al paciente con, tratando de controlarlo las 24 horas. Y el vetador de acción prolongada nos permite administrarlo cada 12 horas. Entonces, lo tenemos controlado las 24 horas. O si no, aquí le decimos otra alternativa. Dar dosis medias o dosis altas de corticoide. O sea, aguantar el corticoide. O si no, dosis bajas de corticoide inhalado y añadimos un antideucotriero. Fíjense cómo podemos nosotros hacer combinaciones. Y podemos agregar aquí, si no estamos bien, una teofilina o dar adicional, darla sola a dosis bajas. Entonces, fíjense ustedes que vamos del corticoide inhalado, vamos añadiendo como principal elección el vetados de acción larga. Sería la elección. Y si no tenemos este, pues hacemos estas otras elecciones. Entonces, llegó el paciente, está descontrolado. O parcialmente controlado. Pues entonces yo le ajusto el tratamiento y cómo se lo ajusta. La prolongada. Pero entonces yo le puedo dar dosis, o sea, subirle el corticoide. A media o alta. Y le dejo el vetado de acción prolongada. O le puedo, si no le doy el vetador, le doy un antideucotriero. Y le puedo añadir también teofilina o, si no le doy el antideucotriero, le puedo dar teofilina junto con lo anterior. Entonces vamos, corticoide inhalado, como primera elección. Podemos agregarle el vetador de acción larga como elección. Si no tenemos este, pues le ponemos un antideucotriero. Sería el siguiente. Y si no, pues tenemos el antideucotriero. Piense ustedes cómo nos vamos. Pero es que el antideucotriero queda de último. Es que ella no es tan efectiva. ¿Sí? Es por efectividad. Acción. Efectos secundarios. Entonces, bueno, llegó el paciente y tampoco tiene el aliviador y tiene todos esos controladores que ya vamos como tres. Entonces, ¿qué nos queda como opción? Entonces, resulta y sucede que tenemos los anticuerpos anti-inmunoglobulina E. Entonces, estamos actuando sobre la inmunoglobulina E. Para que esa vía de la vía de alergia, ¿cierto? Pudiera trancárselos. Entonces, tenemos la inmunoglobulina E. Y se dice, ¿damos esa o si no vamos a dar corticoide tomado? Pero ustedes saben los efectos del corticoide tomado. Entonces, de pronto preferimos los anticuerpos anti-inmunoglobulina E. Pero tienen un pequeño defecto. Cada ampolla vale como un millón ochocientos. Y se tienen que dar una o dos mensuales. Se tienen que aplicar su cutáneo. Entonces, dice usted, pues siempre es muy costoso. Y si nosotros implementamos cuatro o cinco medicaciones más, los anticuerpos anti-inmunoglobulina E. Entonces, lo comemos. ¿Cierto? Entonces, todo eso nos hace formular el no-pos. Porque como las EPS, no contemplan sino los aliviadores. La acción corta. Entonces, todo paciente sale con dos, tres, cuatro no-pos. Por cada producto. Entonces, fíjense ustedes que realmente el control, pues cuesta. Entonces, nosotros tenemos que mirar factores también, ayudantes, antes de hacer ajustes medicamentosos. Y tenemos que tener el paciente en la meditación más, poquita, pero controlado. Entonces, fíjense cómo toca en el paciente asmático para llegar al control que queremos. La inmunoterapia. Entonces, podemos nosotros mirar a que es alérgico para ayudarnos y hacerlo menos alérgico. Entonces, se dice que solamente cuando el paciente lo justifique y que demuestre que realmente sí es alérgico o tiende hacia mucha alergia, ese paciente sí se beneficia de hacerle las pruebas de alergia y ponerle un programa de hiposensibilización. Esto tiene costos, problemas, lo que se opta y a veces consiguen algunos alérgenos y algunos que ni siquiera existen por acá. Entonces, esto no es fácil, pero sí, como de todas maneras está muy relacionado con los ACAR, con el ambiente en que vivimos, pues algunos pacientes se pueden ver beneficiados. Y un programa de hiposensibilización va a años. Entonces, siempre está tratando de que no tengamos tantos costos. Tenemos nuevos aspectos terapéuticos. Lo que les decía, se está tratando de buscar la forma de llegar a un verdadero control y de buscar qué más se puede hacer. Entonces, tenemos un anticolinérgico de acción larga que se utiliza más, de pronto, para el trabajo. ¿Por qué? Porque el paciente adulto predomina el sistema colinérgico. Entonces, él se ve más beneficiado de los anticolinérgicos. Pero, se ha visto, recuerden ustedes que hay comportamientos en el asmático que no le sirven los corticolides inhalados. Entonces, si nosotros tenemos un agua neutrofílica, pudiéramos echar manos de un anticolinérgico para almas de ver a persistente que no mejora, con petador de acción larga, más corticoides. Entonces, se dice que es superior el utilizar el número de hipotropio a aumentar las dosis de corticoides. Entonces, pudiéramos meterlo en el paso cuando estamos intentando en aumentar las dosis de corticoides. Entonces, si el anticolinérgico deja a bajarnos y no nos hizo mucha acción, pudiéramos tener en mente el hipotropio como acción larga. Y se aplica en una sola capsulita al día. Entonces, es bastante manejable. Y se utiliza, lo podemos utilizar en asma severa, persistente, que no mejora, es la triple terapia, beta 2, perdón, la triple terapia, entonces nos ayuda a mejorar, a dar mayor bronco de hidratación y nos disminuye exacerbaciones. Bueno, se ha demostrado que hay mejoría del perfuno en 24 semanas, comparándolo con el placebo. Y aquí tenemos que este genotipo, recuerdan de los endotipos y de los fenotipos, este genotipo, si nosotros pudiéramos hacer estudio genético, serán mejores respondedores al hipotropio. Y nosotros podemos hacer neutrófilos en el esputo, si nosotros vemos que realmente hay una predominancia neutrofírica, pudiéramos mirar que, pudiéramos utilizar el hipotropio, digamos, en forma segura, mirando que de pronto es un paciente que se comporte más hacia la vía TH1. La termoplastia bronquial, si han escuchado hablar de la termoplastia, es en la energía de radiofrecuencia colocada en la vía aérea y se hace por fibrobroncoscopia. Reduce la masa del músculo liso de la vía aérea. Esto se utiliza en asma refractaria o severa, es seguro y efectivo, y se debe seleccionar muy bien el paciente para llevar a cabo este procedimiento. Entonces, fíjense ustedes que ahorita, hoy por hoy, se dice que debemos tener, poder utilizar la parte genética y debemos tener marcadores genéticos que influencien la respuesta a medicamentos. O sea, por la genética podemos decir, este paciente responde mejor a tal cosa. ¿Sí ven? Por estudios genéticos, y hacia esos que pierden, y me imagino que ese es el futuro de las enfermedades. Entonces, utilizamos pruebas farmacogenómicas, mapeo del genoma humano, mirar polinorfinos genéticos, y mutaciones. Entonces, dice usted, puede ser ya lo que es el estudio genético del paciente asmático. Y así como, digamos, podemos decir, que el asma alérgica o severa, tiene el osinófilo de mesputo, digamos, importante, representativo, con una inmunoglobina escénica elevada, que nos da aspecto alergénico, y una fracción espirada de óxido múltiplo elevado. Entonces, él se leva cuando hay inflamación, y más que todo, que responde a los corticoides, o sea, más de tipo alérgico. Entonces, ¿qué pudiera ser el tratamiento específico para este tipo de asma? Entonces, los anticuerpos anti-munoglobina E, las medicaciones que están estudiando y que ya están próximas a salir, anti-interleuquina 4, anti-interleuquina 13, anti-receptor de interleuquina 4, si sería, vamos a actuar esta nivel ya con base de genética, y mirando, actuar ya sobre a este nivel los productos que ayudan, o que ayudan a hacer de que se produzca el fenómeno bronconstructivo. En el asma, eosinofílicas. ¿Qué encontramos? Asociaciones eosinófilos en el esputo, en sangre, y en sangre, que tiene exacerbaciones recurrentes, y que tiene el feno elevado. Entonces, en este tipo de pacientes pudiéramos utilizar medicaciones anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 4, 13, anti-receptor interleuquina 4. Fíjense ustedes que esto tendríamos que determinarlo. Y el asma neutrofílica, que tiene insensibilidad a corticoides, y que se predispone a infecciones bacterianas. El tratamiento específico, a tener en cuenta, los anti-interleuquina 8, los antagonistas de esta quinoquina, y que pudiéramos ver, que si tenemos este tipo de asma, pudiéramos utilizar, de pronto, la posibilidad de antibiótico tipo macrónido. Fíjense ustedes que realmente el enfoque, en este momento, va hacia, primero, determinar genéticamente cuáles son los defectos, segundo, cuáles son las características, si es dozingofílica, si es neutrofílica, que, pues, eso sí lo podemos hacer, porque podemos hacer un lavado, bronquear y hacerle el estudio. Pero, pues, ya, digamos, de pronto unas pruebas más hacia la genética, pues, a medida que se vaya implementando, ¿cierto?, las pruebas, pues, se pueden mirar hacia ese aspecto. Y tratar de hacer una formulación más personalizada de la enfermedad. Entonces, aquí es para demostrarles que existen productos en experimentación y ya casi próximos a salir. Y entonces, fíjense que aquí están actuando sobre estas interleuquinas, ¿cierto? Lea el nombre acá, que no lo alcanzo a ver como muy bien, C-Q-Q-I-N-U-A. Fácil, ¿no? Entonces, tenemos que mirar qué es el ene genérico del producto. Y seguramente ya están en diferente fase y ya próximos algunos con éxito, otros sin éxito. Aquí tenemos antiinterleuquina 4, ¿cierto? Aquí tenemos antiinterleuquina 5, Dice, fíjense, tenemos varios productos, nepolizumab, reslizumab, fíjense que la terapia biológica viene, tenemos nosotros que estar muy alerta. Y recuerden que todos estos productos tenemos que tener de cierta forma cuidado por la intervención a nivel inmunológico, ¿no? Pero que se están utilizando hoy por hoy para tratar de tener procesos inflamatorios. Dice que la inflamación hoy por hoy es una de las bases de todas las enfermedades. Y hoy por hoy la inflamación y los antiinflamatorios cada vez van en avance de estudios, pero que tenemos problemas, porque estamos chocando contra, digamos, la inmunidad propia. Entonces, dado el momento, pues nos predisponemos a infecciones. Ustedes nos vienen los gérmenes a ser el problema. Que ya es precisamente una paciente con artritis o matoidea con rituximab, precisamente una tubérculosis florida. Ustedes son cosas que se ven y se ven y se ven, ¿cierto? Entonces, dice, pues hay que tener mucho cuidado. Hay que aplicar productos, pero tener cuidado con lo que vamos haciendo. Y están en la antinitermitina 9. Entonces, y estos los anticuerpos monoclonales antinmunomolina E, que cada vez van a ser más específicos. Entonces, ya esas dedicaciones contra el receptor de la inmunodulina es diferente, pero cada vez se va haciendo más específicos. Porque son las crisis asmáticas de las exacerbaciones. Hablamos de exacerbaciones en EPO, hablamos de exacerbaciones en APO. Entonces, la terapia primaria para exacerbaciones es la repetitiva administración de beta 2. Ustedes ven que llegan los pacientes a veces y le dicen, coloque eléctrico de inmunizaciones seguidas. O hagámoslas con un intervalo de 15 minutos. Y va usted controlando el paciente. Entonces, tenemos esa arma para bloquear la bronconstrucción. Introducción temprana de corticoides sistémico. Entonces, veamos los corticoides por bien dobleosa. Y tempranamente. Y damos suplemento de oxígeno y hacemos un monitoreo estrecho y toma de función pulmonar si tenemos cómo hacerlo. riesgo de muerte. Ojo con esto. Antecedentes de manejo de UCI. Paciente asmático que casi siempre cae en UCI es un paciente un factor de mortalidad. Tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, cuando llega el paciente en crisis, es importante usted manejar corticoides que ha estado en UCI, una de las preguntas importantes. Urgencia, hospitalizaciones del año anterior, uso corriente, corticoides o suspensión de los corticoides. Imagínese un paciente que viene tomando corticoides crónicamente y lo suspende puede entrar en una crisis severa. Entonces, en ese sentido estamos muy pendientes. Uso continuo de beta 2 se está utilizando. Hay pacientes que dicen en dos días acabé el sargutamol y era para leer. Entonces, el paciente mal pues va usando y usando y usando los productos como loco. En caso, riesgo de muerte, enfermedad de psiquiatras, uso de psiquiátricas, uso de sedante. El paciente respiratorio no se debe utilizar sedante. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de su centro respiratorio. Entonces, usted a veces llega y dice ay, pero es que está muy inquietito el paciente, pero es que está hipocénico. Ponga el oxígeno más bien. No, póngale un semerón. Póngale un... ¿un qué? Cualquier medicación sedante. Entonces, no. Porque le está quitando las pocas defensas que es de reclamar de que está mal. No se da y el paciente le bloquea el centro respiratorio y cuando se dio cuenta porque se hizo paro respiratorio. Entonces, no se da en el paciente respiratorio no están dados. Y el paciente que no cumple los planes. Entonces, son factores de riesgo de exacerbación y de muerte. en ese sentido tenemos que tener cuidado con esos pacientes. Recomendaciones en la exacerbación. Haga estrecha supervisión. Utilice el flujómetro, el oxímetro, la clínica. Utilice el metano jabonista más anticolinérmico que dobla la acción y el sulfato de menúesio si lo necesita. Corticoides sistémicos en respuesta no inmediata. O sea, el uso, el corticoide no le actúa de una vez pero lo debe utilizar de entrada. Se lo debe colocar. Él trata de acuerdo de hace a las 6 horas. Entonces, mientras tanto usted le está aplicando el beta 2 y lo está vigilando. Pero ya le colocó la dosis del corticoide y cuando lo vaya a sacar y ya esté controlado usted le deja un ciclo de corticoides. El ciclo va de 5 días, 8 días, no se recomienda por más de 10, 15 días porque ¿qué le puede suceder si un paciente abruptamente suspende los corticoides? Es una pregunta que sale en el capítulo de los examen. ¿Qué le sucede? Si yo corto abruptamente los corticoides, si ya llevo 15 días, ¿qué le pasa a la suprarrenal? La estoy suprimiendo y si se los quito, insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces, ojo con eso, tenemos que ser cuidadosos. Considerar factores de riesgo de mortalidad que ya lo dijimos y si el paciente tiene indicaciones de manejo en UCI. Se tiene que estudiar la clasificación de la crisis. Pueden ser leve, moderada, severa. ¿Qué están mirando los pacientes en crisis? ¿Cómo están los signos vitales? ¿Cómo están el oxígeno? ¿Cómo están manejando los gases? ¿Qué está haciendo? Este paciente está sudoroso, el paciente no puede hablar. Ustedes ya son cosas de alerta, el sensor nos está quedando dormidos. Eso le dice vaya en pausa, vaya en pausa, no la ventilatoria. Entonces, todo eso nosotros estamos pendientes. No dejamos, háganle nebulización y nos vamos y nos perdemos. Porque cuando ya llegan el puerto y dijeron, no, el paciente murió. Entonces, ojo con eso. Entonces, tenemos nosotros las recomendaciones, los corticoides, los factores del riesgo, indicaciones de manejo de UCI. Consideraciones especiales en el embarazo, ¿cierto? El buen control favorece no solamente a la madre, sino al hijo. Obesidad, con menor peso, mejor control, mejor función, menos medicaciones. Cirugía. Considerar empleos, cuando uno se ha dado a cirugía, considerar el empleo de un ciclo corto de corticoides. Mirar si hay sinusitis, rinitis, poliposis nasal, que pueden ser acompañantes del arma y precificar su descontrol. El reflujo gastroesofágico. Tenemos que indagar todo esto en el paciente que no. Se controle, a ver si hay algún factor noncomitante que le esté precipitando el descontrol. El arma ocupacional, si hay un arma ocupacional, la sensibilidad a la aspirina, tenerla en cuenta el paciente, y se decía asma de la aspirina. Hay personas que no pueden perfectamente ni ver la aspirina, ¿no? Ni mirarla. como conclusión, digamos, dejarles en la mente que el reconocimiento de fenotipos y endotipos prometen diseñar un esquema de tratamiento personalizado, que la caracterización molecular de diferentes fenotipos busca un link entre la presentación clínica y la biología subyacente, en el seguimiento de la patología del asma ve en las terapias biológicas un nuevo escenario terapéutico. El reconocimiento de fenotipos y endotipos promete diseñar un esquema de tratamiento personalizado. Caracterización molecular de diferentes fenotipos busca un allá de ese ¿cuáles otros? ¿Se quedó dormido? En asma severa se debe caracterizar patrón fenotípico de cada paciente para diseñar terapias personalizadas. El bloqueo de un solo mediador o citocina puede ofrecer eficacia parcial. Por tanto, los cocteles biológicos buscan bloquear diferencias patogénicas en sus grupos de fenotipos de asma femenina. ¿Listo? ¿Rolar? ¿Ya dijimos para qué? solo el 5% en un estudio en un estudio aire mostró un control óptimo defraudante, ¿no? Hicieron un gran estudio poblacional y demostraron que solamente el 5% lograba un control óptimo. ¿Pero por qué? Y eso en ese estudio en estos estudios es donde se sacan los factores que contribuyen a ese no control. Y uno de los factores fundamentales es el médico. ¿Por qué? Porque el nuevo apenas llega formula ya. Y no se preocupó de factores no estudió el paciente no le miró no se preocupó que realmente si estuviera utilizando bien las medicaciones y naturalmente esos pacientes están en riesgo de entrar en crisis y de aumentar las estancias y las vidas a audiencias y aumentar los costos. Entonces tenemos que controlar las manifestaciones clínicas y mantenerlas por largos periodos con un tratamiento efectivo y seguro. Evitar exacerbaciones y declinación funcional. Así como las exacerbaciones demeritan pues lógico que el arma descontrolada demerita la función. Entonces tenemos que tratar de controlar el paciente. Los fumadores tienen mayor riesgo de exacerbaciones. Esa es una de las cosas importantes lo único que el alcohol deja de fumar. Eso no es tan fácil porque esa es una adicción. Entonces hay verdaderos programas antitabáquicos. Entonces hay que recomendarle al paciente porque estos programas naturalmente son prolongados y tiene que dar mucho estímulo al paciente para que deje de fumar. Los obesos mayor dificultad como dijimos y las diferencias fenotípicas y endotípicas que debemos tener en cuenta para el control de la entidad. Entonces digamos cuándo conseguimos un control y cómo lo indagamos. Entonces preguntamos al paciente síntomas durante el día. ¿Qué esperamos? Que para que esté controlado ojalá lo tenga síntomas. ¿Cierto? O por lo menos que dos o menos de periodos tuvo en la semana de síntomas. Limitación de la actividad ninguna. Yo puedo ir bien al trabajo, puedo asistir bien a mis clases, puedo hacer mis cosas. Los síntomas nocturnos importantes, necesidad de rescate. Rescate es necesidad del aliviador, del bronco dilatador de acción corta. Se dice que si una persona utiliza más de dos veces inhalador en el día pues naturalmente está de acción corta, está descontrolado. Función pulmonar, por medio de la función pulmonar lo que se aspira en el control es que esté ojalá normal y que la exacerbación no tenga ninguna exacerbación. Entonces un paciente nos puede llegar controlado, parcialmente controlado y no controlado y ahí están las características para nosotros tener evidencia de cuándo empezamos con el paciente. ¿Lo tenemos controlado? ¿Lo tenemos parcialmente controlado o no lo tenemos controlado? Usted fíjense que tenemos síntomas, pues sabemos cuáles son las preguntas que tenemos que hacer y dos tenemos funcionalidad. Entonces el tratamiento actual que tenemos por ahora es por pasos. ¿En qué sentido? Si yo manejo un asma intermitente, un paciente que ocasionalmente presenta síntomas y tiene penados entre los síntomas muy completamente normales, largos, pues entonces solamente está recomendado utilizar un aliviador del síntoma. Cuando presente el síntoma se va a aliviar. Entonces ¿cómo lo hace? Pues con un metadose de acción corta. ¿Qué otro control aliviador tenemos? Si tenemos un antico ¿cuál conocemos? El bromuro de hipratrópio. Tienen que acostumbrarse a los bromurecitos. Bromuro de hipratrópio. Cuando ustedes escuchan ahí vamos a nebulizar el paciente ¿con qué lo nebulizan que han escuchado? ¿O no han escuchado eso? Lo pueden nebulizar con salbutamol goticas ¿cierto? ¿O lo pueden utilizar con cuatro? ¿No han escuchado el perogal? ¿No lo han visto formular? ¿No lo ven en las notas? Tienen que aprender a mirar para qué sirven las cosas ¿cierto? Entonces ¿qué es el perogal? No es el nombre comercial ¿no? Bromuro de hipratrópio más un metadose de acción corta que es el fenoterol si se fijan entonces tenemos acción corta entonces en el primer paso pues un paciente de esas características vamos a dar un aliviador pero resulta que el paciente se nos hizo persistente entonces en ese paciente vamos paso a paso entonces depende de la severidad de la sintomatología y del comportamiento funcional vamos a dar antes existía el persistente leve moderado y severo que ustedes lo van a ver en 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 algunos informes leve moderado y severo según la funcionalidad y según la frecuencia sintomática entonces decimos bueno nosotros tenemos un paciente que su comportamiento es leve entonces decimos bueno entonces como le damos todo paciente debe tener un aliviador todo paciente debe tener el aliviador entonces ese lo dejamos y como iniciamos ante la persistencia el control entonces vamos a dar que les dije que era el mejor o están dormidos el corticoide inhalado corticoide inhalado el representante que tenemos ¿cuál es? inhalada ¿cuál corticoide inhalado conocemos? la declometasona declometasona tenemos que acostumbrarnos a cómo vienen las presentaciones la dosificación y entonces generalmente se da el corticoide inhalado cada dos horas tenemos mejores corticoides hay que ver un grupo de corticoides excelentes han escuchado de pronto lograr la agudisonida entonces tenemos una serie de corticoides disponibles entonces el primer controlador que introducimos es el corticoide inhalado entonces si nosotros resulta que decimos tenemos el aliviador tenemos un controlador entonces aquí dice las dosis bajas de corticoide inhalado ¿por qué? porque es que las dosis bajas de corticoide inhalado él actúa mejor a dosis bajas ¿sí? habrá el paciente que necesita dosis alfa pero en la generalidad él actúa mejor a dosis bajas así cuando hablamos de dosis bajas 500 microgramos por debajo de 500 microgramos la vez clorotazona la encuentran ¿cierto? por 250 microgramos por inhalación entonces podemos decirle al paciente una inhalación cada 12 o dosis inhalados es muy importante la densidad por la frecuencia ¿cierto? dice 300 millones de personas en el mundo la prevalencia de 1 al 18% y va en aumento fíjense ustedes que nosotros con los ambientes y cada vez más evolucionados el ambiente naturalmente eso va a permitir que haya más expresión de la enfermedad y que se mantenga más molesta es un problema de salud pública y fíjense que tenemos que hay alto ausentismo laboral y escolar representa una carga económica bastante alta un paciente que se descontrole pues va para urgencias y en urgencias los costos son altos entonces eso implica naturalmente un costo bastante importante y las medicaciones como ustedes algunos ya las han de pronto comprado mirado son costosas entonces menos medicaciones tengamos en el paciente mejor ¿cierto? pero controlado